En materia de delitos asociados a incendios forestales, la Fiscalía de Chile mantiene un contacto permanente con bomberos con ASP, policías y laboratorios que realizan las pericias. Así lo señaló el fiscal regional Marcos Emil Porc, quien dijo que la idea es ser inflexible a la hora de ubicar y sancionar a quienes causan de manera intencional estas emergencias. Y nosotros como fiscalía nos encargamos de lo que es la investigación criminal, es decir, aquellos hechos que son constitutivos de delito. Eso es importante también tenerlo presente, nosotros no estamos a cargo de las políticas de prevención ni esas otras esferas. Pero lo que dice relación con la persecución penal, y de hecho nosotros realizamos hace aproximadamente un par de semanas atrás una nueva reunión de reforzamiento de los equipos de trabajo. Nombramos fiscales preferentes en cada una de las provincias. Se están realizando capacitaciones también en Palena y en distintos puntos que nos parecen que pueden ser más sensibles desde el punto de vista investigativo. Las policías también conformaron equipos especiales de investigación para poder investigar celosamente estos hechos. Emil Porc añadió que hay varias investigaciones que están en curso y personas que han sido formalizadas por estas investigaciones. Como ocurren todos los delitos, lo más complejo, dijo, es poder acreditar hecho y participación.